En esta ocasión les vamos a presentar nuestra nueva máquina de sellado al vacío que permite productos húmedos. Una vez que tenemos nuestro producto ya en nuestras bolsas especiales o texturizadas, procedemos a colocarlo en la parte centro de los dos empaques, área de succión. Cerramos y oprimimos el botón de sellado al vacío. Ella empieza a succionar y vamos a ver que ella está recogiendo el líquido, ella está sellando, colocamos los dos dedos para presionar y que haga el sello. Quitamos nuestros topes, liberamos el aire y procedemos a ver que nuestra máquina selló aunque tuviese algo de líquido. ¡Gracias!